Esta noche voy a verla, y a decirle que la quiero, y que ya soy conocido, que es mejor el que le siento. Esta noche voy a verla, y a decirle que la quiero, que no fuera más. Y en cuanto a mis señores, vaya la puerta. Primero viene con un beso, que es mi espelda afuera, que yo quiero más contigo, que es mejor el importante que se la veré. Y le diré, mi tío, te quiero mucho, me quiero empezar contigo, porque estoy enamorado. Y regreses lúcidamente, a decirle que te quiero, escondiendo la mente llena de mi amor. Yo sé que quiero mucho, me voy a empezar, que es mejor el importante que se la veré. Y esta noche voy a verla, y a decirle que la quiero, que no fuera más. Y le diré, mi tío, te quiero mucho, me quiero empezar contigo, y regreses lúcidamente, a decirle que te quiero, que es mejor el importante que se la veré. Y le diré, mi tío, te quiero mucho, me quiero empezar contigo, y regreses lúcidamente, a decirle que te quiero, y regreses lúcidamente, a decirle que te quiero, que te quiero mucho, me voy a empezar contigo, y regreses lúcadamente, a partir de la noche. Y regreses lúcada. Y regreses lúcada. ¡Vamos! Gracias.